En el programa de hoy estamos hablando del calentamiento global. Últimamente vemos que suceden muchos terremotos, muchos desastres naturales en el mundo. ¿Esto también tiene que ver con el calentamiento global? Muchos sí, porque el planeta en sí es un ser vivo y tiene sus mecanismos de defensa. En la historia del planeta, el planeta no es la primera vez que se enfrenta con un cambio global. El planeta sabe cómo responder. Somos más bien nosotros, los humanos, que no tenemos muy claras las ideas de cómo funcionan esos mecanismos. Por ejemplo, los huracanes es un mecanismo que tiene la atmósfera y el océano para enfriar, refrigerar la superficie del océano. Porque si la superficie del océano se calienta más arriba de los 27 grados, se genera una evapotranspiración muy grande y eso genera el huracán que vuelve a enfriar al océano y todo vuelve como antes. Entonces, para el planeta no pasa nada, pero para nosotros que vivimos en él, es obviamente algo que no... Claro, porque ahí viene la destrucción, en fin. Ahora, solamente hay un temita, con el tema de los terremotos, porque los terremotos no son climáticos. O sea, digamos, el planeta, la GEA, es un solo sistema, ¿no es cierto? Pero, digamos, todavía científicamente no hay una relación directa entre lo que es la actividad sísmica de la parte... Ok, perfecto. ...de la corteza terrestre y más abajo, con la pata atmosférica, que es la capa de gases, ¿no? Debe haber una interacción definitivamente, pero no está determinada. Sí, porque la atmósfera es lo primero que se calienta y lo primero que se ve. Después es el agua, que se demora un poco más en calentarse y es lo que estamos viendo ahora. Ahora, tú nos mencionabas que no es descabellado pensar en que se venga una glaciación. No. ¿Por qué? No, porque se está empezando a afectar lo que son las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas tienen un papel maestro en lo que es la difusión del calor en todo el mundo. Por ejemplo, entre los trópicos y la parte ecuatorial y las partes polares norte o sur. Por ejemplo, para un ejemplo que todos pueden saber, imaginándose la ciudad de Nueva York y la ciudad de Roma, en Italia. Uno se imagina que Nueva York sea más frío que Roma, ¿no? Roma, esa idea del simbólico. Pero latitudinalmente Roma está más al norte que Nueva York. O sea, debería ser más frío. Debería ser más frío. Ajá. Pero eso no pasa porque tenemos lo que se llama la corriente del Golfo de México, que disuelve un poco todo el calor que se acumula en esa olla hirviendo que es el Golfo de México y lo lleva hacia el norte de Europa. Y eso permite que Europa haya tenido ese gran boom poblacional y pueda mantener tanta gente, mientras, por ejemplo, Canadá, que está a la misma altura, no tiene tanta... Claro, o es como el caso de nuestra costa, que debería tener un clima tropical, con lluvias, pero por la presencia de la cordillera y de la corriente, tiene este clima templado. No, pero estamos en zona de trópico. Claro. O sea, geográficamente estamos en zona de trópico, pero no tenemos el clima del trópico. Ahora, no me queda todavía claro por qué... Exacto. Porque estamos influyendo en las dos cosas principales que mueven una corriente oceánica, que es la temperatura y la salinidad. Cuando una corriente que está llevando una cantidad enorme de agua se enfría y agarra sales, llega a ser más pesada y se hunde. Y eso pasa más o menos a la altura del círculo polar, un poco más abajo. Pero justo en esa zona, sobre todo en el hemisferio norte, se están derritiendo los cascos polares. Entonces, se diluye el agua. Hay una salinidad más baja. Pero el nivel del agua aumenta. Un poco. Por eso hay una corriente, en realidad. Un poco. Porque dicen que Venecia va a desaparecer. Sí. Eso es más, en realidad, ligado a que el agua un poco más caliente ocupa más espacio. Entonces, en el volumen de todos los océanos, si tú subes medio grado, el volumen crece. Porque el agua a mayor temperatura ocupa más espacio. Claro. Mientras, volviendo a lo de la corriente, modificando la temperatura y la salinidad, ya esa agua no se hundiría. Entonces, se rompería el círculo. Y eso ha ya pasado hace 12.000 años, la última vez que ha pasado. Y los estudios dicen que se ha vuelto a congelar, casi por entero, desde el paralelo 50 hacia arriba. Sería como meterle una capucha blanca a la parte norte del planeta. Y eso es exactamente la razón por la que eso es una respuesta al cambio climático. Claro. Porque... Para compensar... Cuando tú tienes una superficie helada, blanca, refleja el calor de la energía que llega. Y entonces, balancearía lo que es el efecto invernadero. Qué interesante. Se refleja mucho más hacia el espacio, la energía que llega. Y esos niveles de glaciación, ¿cómo podrían afectarnos a nosotros que estamos en esta parte del planeta? O sea, ponnos un panorama, imagínate un... Si seguimos como estamos, ¿a qué vamos a llegar? ¿Qué vamos a llegar? ¿Qué vamos a llegar? Aquí, yo creo que lo más importante es adaptarnos a los cambios de la variabilidad climática. Que son cambios locales en lo que va a ser sequía, inundaciones y cambio en patrones de lluvia y temperatura. Es... Es... Ya, sí, sí. Pero en caso de grandes cosas, como corrientes oceánicas, podría ser que hayan niños más fuerte. Eso es casi seguro. Claro, hay una... Digamos, retomando tu pregunta, ¿no? Si seguimos como estamos, ¿qué nos depara? Hay una serie de variables que están de alguna manera configurando este tema, ¿no? El primero creo que es la población, que es básicamente el mayor motor de la generación de estos gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera. Hay un incremento de desastres naturales que se espera como producto de este problema y que requiere tener mayores medidas para resolverlos, o sea, digamos, para preparar ante ellos y para recomponerse rápidamente después de que ocurra. Pero parece que nos agarrarán de sorpresa todos los años y ya hay manera de saber que en determinadas épocas pueden ocurrir esos desastres. Todos los años sabemos que en la época, digamos, de febrero empieza el friaje y parece que nos agarra de sorpresa. ¿Por qué no nos preparamos? Eso parece que es una cuestión política. Sí, política. No, y ahí es una cuestión política, que todos los años hayan niños que mueran por el friaje. Y cada vez peor, las temperaturas cada vez son más bajas y nos sigue agarrando de sorpresa. Y hay una tecnología de piso tibio que te permite tener más, digamos, más temperatura en tu vivienda. Mejor temperatura en tu vivienda. Ahora, dicen que va a llover más en la costa, ¿no? Hay un cambio en la cantidad de lluvias en general. Eso sí lo he escuchado, lo he leído, que hay un escenario futuro en que vamos a tener un clima más, entre comillas, tropical. O sea, propio de esta parte del planeta. Sí, porque la corriente de Humboldt, que es la corriente fría que afecta ahora la parte de la costa, podría llegar a ser un poquito más, no tan fría. Claro. Entonces permitir un poco de evapotranspiración que genera lluvia. Ahora, eso hace pues variar, de todas maneras, la agricultura, el tipo de cultivo y la calidad del cultivo. Pero son necesarias inversiones en adaptación al cambio climático, sobre todo en el tema agrícola. Y hacerla lo más temprano posible y cambiar la tecnología. También para ahorrar agua, por ejemplo. Porque la agricultura ocupa el 90% del agua utilizada en el Perú. Bueno, la agricultura usa muchísima agua. Claro, 89%, ¿verdad? Sí, digamos que sea como un 90% o un poquito más. Es muy poca la cantidad de agua que se usa para consumo humano y para más uso. Y actualmente la tecnología que se usa para regar los campos de cultivo es muy ineficiente. O sea, muchos de los campos de cultivo se regan por inundación. O sea, si tengo una hectárea de papa, inundo la tierra y no me importa lo que ocurra, esa agua de alguna manera deja de integrarse en la parte de la cuenca y llega menos. O como, por ejemplo, cambiar los cultivos. El arroz, por ejemplo, que se cultiva en el norte. Que se necesita inundar. Cuando uno va, pues, tú ves los espejos de agua, bueno, con las garzas que se ven bonitos, pero es un cultivo que no se tendría que hacer en la costa. Y aparte que sea un desierto, ¿no? Estamos hablando de que en la costa llueve solamente el 2% del agua que cae en el nivel del Perú. El 98% sea la cuenca amazónica. Solamente el 2% del agua está en la costa donde, por paradoja, vive el 70% de los peruanos. Entonces, sí, pues, hay una serie de factores que condicionan nuestro comportamiento. Porque, o sea, existe tanto arroz porque es la costumbre de comer arroz. A mí me gusta comer arroz. Claro, todo. A ver, pídele a los peruanos que no comamos arroz. Pero, por ejemplo, el tema del arroz es, bueno, no es un tema tan anecdótico, pero eso demuestra cómo el ser humano, incluso sabiendo que eso no es bueno, es dañino para el planeta, qué sé yo, igual sigue apostando. Es como cuando compramos los autos, nos llenamos de electrodomésticos, queremos viajar siempre en avión. Entonces, insistimos en, o sea, que ya, yo no me voy a cuidar el otro que lo cuide, ¿no? O sentimos que, ay, soy uno, no voy a hacer una gran diferencia. Sí, no hay esa nación de comunidad. Yo creo que la mayoría piensa así, ¿no? Hay mucho, tiene mucho que ver con la, con la, vamos, con la conciencia que hay sobre el tema, ¿no? No se habla mucho, en realidad, ¿no? Me contaban encuestas hace poco sobre conceptos básicos, ¿no? Sobre el tema, vamos, de desarrollo sostenible, ¿no? Apenas el, me parece que era menos del 10% de las personas encuestadas a nivel nacional podían definirte claramente qué es desarrollo sostenible, que es básicamente la capacidad de desarrollarnos sin afectar los recursos de las generaciones futuras. Biodiversidad era un concepto que entendía el 3% de las personas. Entonces, vamos a que hay un desconocimiento generalizado, ¿no? Este, y una necesidad por, de alguna manera, atravesar una barrera de, 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 de atención en otros temas que son más, este, de, de orden diario, por incorporar un nuevo tema en la, en la, en la cabeza de las personas. El clima va a cambiar, va a cambiarlo todo, va a cambiar la economía, va a cambiar la manera que nos alimentamos, que nos movemos, que hacemos nuestro, que nos alimentamos, la manera en la que nos, 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 nos refrigeramos, nos refriamos, este... La manera en que la, nos relacionamos con nuestro vecino, porque se va a ver problemas de agua, el agua, el agua, el agua, era la idea de preguntar, el agua es un problema grave, ¿no? En algún momento nosotros abrimos el caño, lo dejamos abierto y no pensamos que eso va a ser un, un lujo en algún momento, ¿no? Exacto, el ejemplo de Lima, por ejemplo. O por ejemplo, en Europa, cuando, oigan, y en Estados Unidos, cuando llegue el invierno, toda la energía que gastan, por ejemplo, los sistemas de calefacción. Claro. ¿No? Es, es impresionante la cantidad de energía. Y lógicamente cuando viene el verano, ahora como tenemos veranos más calurosos, ya por ejemplo, el aire acondicionado. Claro. ¿No? O sea, ya, por ejemplo, en países como el Perú, está entrando con fuerza la cultura del aire acondicionado. Y eso, lógicamente, puede traer enormes consecuencias, ¿no? Son otras las tecnologías que deberían de llegar. Porque la idea no es que nosotros no podamos seguir los pasos de países como Estados Unidos. Se puede seguir esa calidad de vida, pero no con la misma tecnología. O sea, se puede llegar al mismo nivel de bienestar y de comodidad, pero sin usar mala energía. Por ejemplo, se habla mucho de la energía nuclear, que es más barata, que es más limpia. En Francia, por ejemplo, funciona mucho, tú prendes la luz y es energía que viene de las centrales nucleares. ¿Eso es un mito? Es un mito en el sentido de que no se piensa a largo plazo. Porque es cierto que una central nuclear consuma, o sea, emite o contamina uno cuando una central con carbón contamina cien. Pero la central nuclear contamina uno por cien años. Porque los residuos radioactivos realmente duran hasta sesenta o setenta mil años, siendo peligrosos. Mientras el carbón contamina cien por un año nomás. Entonces, en realidad, no es una solución realmente viable. Porque después de cuarenta años que existe la energía nuclear, todavía no han podido decir qué hacer con los residuos. Y son cuarenta años que decir, sí, el próximo año vamos a saber qué hacer. Y la gente todavía se lo cree, que van a saber qué hacer con los residuos. No puede ser. Tiene que haber una planificación de... Pero existen energías renovables. Tenemos que irnos a un último corte. Y en el siguiente bloque hablaremos de cómo podemos hacer nosotros, nosotros desde su casa, todos nosotros para comprometernos en cambiar esta situación. Ya regresamos. Gracias.